¿Qué es la economía de la economía? ¿Qué es la economía de la economía de la economía de la economía de la economía? Pido, voy a hacer el desarrollo. Tengo varias cosas para decir. Tenemos otro bloque más, así que si viene la tanda se termina. Hay algo de lo que hemos hablado en el recredito, que no dije, repregúntamelo. Yo, encadenado a lo que decía Adrián, yo recuerdo una frase de Perón, nada menos, que decía que la economía nunca fue libre y nunca lo será. La economía siempre es dirigida. Puede ser dirigida por el Estado, es decir, sería por el pueblo a través del Estado, para conseguir la grandeza de la nación y la felicidad del pueblo, y si no, va a ser dirigida por las corporaciones tradicionales financieras para destruir a las naciones, y esclavizar a los pueblos, consiguiendo la desdicha de sus habitantes. Esto que Perón anticipa, esclavizar a los pueblos, Susana, silenciate, porque a los colectivos están pasando. Bueno, esto que Perón describe, es decir, someter a los pueblos, se ha hecho en tres oportunidades en nuestra historia, a través de un endeudamiento, de un mega endeudamiento gigantesco. Esas tres oportunidades fueron la dictadura del 76 al 83, que incrementó la deuda externa en moneda extranjera. Ahora, lo que voy a decir ahora es impresionante, ¿eh? Lo puedo repetir todas las veces, y si quieren, yo lo tengo escrito, tengo artículos, todo, pero lo puedo repetir 10.000 veces. El periodo 76-83 incrementó la deuda en 5.500 millones de dólares por año. El segundo periodo de endeudamiento de nuestro país fue durante la convertibilidad entre el 91 y el 2001. Ahí se incrementó la deuda externa por año en 16.000 millones de dólares por año. Y Macri, el gobierno de Mauricio Macri, 16, 17, 18 y 19, la incrementó en 32.500 millones de dólares por año. Por eso, cuando muchos dicen que fue el periodo que más endeudó a nuestro país, es así, ¿sí? Porque, digamos, nosotros sabemos muy bien, y siempre lo decimos, y hay muchos temas que están interrelacionados, hay un punto de partida de cada periodo, y demás. Cuando termina la dictadura, el desempleo estaba en 7%, 6%, o sea, no era un problema. Y cuando termina el gobierno de Macri, el desempleo está en el 11%, y cuando termina la convertibilidad, el desempleo está en el 27%. Es decir, hay muchas variables sociales que a nosotros nos importan. Pero bueno, yendo al tema del endeudamiento, el endeudamiento creado por el gobierno de Mauricio Macri, o sea, por las corporaciones a través del gobierno de Mauricio Macri, es como cuando nosotros decimos el pueblo a través del Estado, bueno, las corporaciones también a través del Estado, ¿no? Cuando tomaron por asalto el Estado a través de un engaño, ¿no? Que esto tiene que ver con muchas cosas que estuvimos hablando en bloques anteriores que tienen que ver con aspectos culturales. Bien, ahora, ¿qué significa esto? Porque, digamos, hay algo de la deuda que tiene que ver con nuestra felicidad, o imposibilidad de conseguir felicidad. ¿Por qué? Porque el Estado recauda plata. Esa plata la tiene que gastar, ¿sí? Si hay un determinado dinero mínimo indispensable para hacer inversión social, es decir, para hacer obra pública, para salud, educación, turismo, transporte, ciencia, tecnología, agua potable, medio ambiente, alcantarillado, vivienda, urbanismo y demás. Y esa plata, en vez de utilizarla para eso, hay que utilizarla para pagar intereses de deuda, entonces no podemos conseguir lo que necesitamos, porque hubo un periodo nefasto en deudador, en de patria, antes, que nos generó ese peso de deuda. ¿Sí? Entonces, esto es fundamental para entender por qué hablamos tanto de la deuda. Y para eso, es imprescindible volver a recordar que el periodo, porque muchos hablan en esto, porque, como decíamos en bloques anteriores, esto no es puramente económico, tal vez es psicológico, sociológico, filosófico, ¿no? Pero creo que forma parte del conjunto total que estamos analizando y que nos preocupa. Es decir, ¿cómo hicieron para ganar las elecciones presidenciales en el 2015, las corporaciones, contra un modelo justicialista que había desendeudado al país? Engañando a través de los medios, a través de justamente estos políticos que pusieron. Bueno, en realidad, los políticos esta vez no los pusieron, eran parte de ellos mismos, ¿no es cierto? Porque Macri, Dujovne, Arán Guren, digamos, son parte de ellos mismos, ¿no es cierto? No es como en otras oportunidades, tal vez fue el caso de Menem, ¿no? Que lo pusieron como empleadito. O a De la Rúa, que lo pusieron como empleadito. O como decía Adrián, ¿no? Que la dictadura no eran ellos mismos. ¿Cómo dijiste, Adrián? Era el perro cuidador, que encima, bueno... El perro guardián. El perro guardián. El perro guardián. Era el perro guardián. Bueno, esto fue mucho más tenebroso porque hicieron un engaño a través de los medios. Ahora, justamente acá tenemos un tema social, porque hablaron de la corrupción, de esto, de lo otro. Ahora, el periodo nacional y popular justicialista, del 2003 al 2015, arranca con una deuda del 160% sobre el PBI. Es decir, necesitamos producir riqueza durante más de un año y medio para poder pagar la deuda. Y termina con un desendeudamiento casi absoluto. La deuda externa en moneda extranjera en el año 2015, cuando termina el gobierno Cristina Fernández, era del 12% del PBI. Era un país desendeudado. Claro, algunos dicen, no, pero Julián miente, porque la deuda era del 45%. La deuda total era del 45%. Pero esa deuda total incluye mucho que es deuda intrastado. Es decir, que el Banco Central le presta al tesoro... Deuda que no compromete, como yo siempre digo, no compromete la soberanía política y la independencia económica. La deuda que compromete la soberanía política y la independencia económica es la deuda externa en moneda extranjera. Y esto era del 12%. Estábamos desendeudados. Y tan claro es el plan de endeudamiento, de vendepatria, de estos tipos que consiguieron ganar a través de todo el engaño, consiguieron ganar a las elecciones y tomar por asalto el Estado, tan claro es el plan que lo dijeron ellos mismos. Y yo lo tengo escrito en mi último libro. Hay una cita en el diario Clarín, página 8, bueno, lo tengo por ahí, no me acuerdo exacta la palabra, pero decía, gracias a haber recibido un bajo coeficiente de deuda sobre PBI, es decir, gracias a haber recibido un país desendeudado, vamos a poder tomar deuda fácil, rápido y barato. Las palabras son más nefastas todavía, pero no me las acuerdo. Digo el concepto. Vamos a poder endeudarnos fácil. Era el plan de endeudamiento. Y por eso, cuando estábamos hablando del tema del dólar futuro y de cómo se produjo una transferencia de ingresos de manera súbita desde el conjunto de la sociedad hacia los sectores concentrados, porque no nos olvidemos, por un lado, los que generaron el enriquecimiento con el dólar futuro, fueron ellos, fueron el actual gobierno que devaluó, como lo dijo varias veces Adrián en el programa de hoy, en un 60% de manera bruta. Por tanto, los que se enriquecieron fueron ellos mismos devaluando un 60%. Por otro lado, al haber quitado las retenciones y al haber devaluado, duplicaron el precio de los alimentos. Esto lo dijimos varias veces. Si la carne estaba a 100 pesos a precio internacional y había un 30% de retenciones a la carne, el precio en la mesa de los argentinos era 70. Y además, el Estado recibía 30 de cada 100 para poder financiar políticas de inversión social y de distribución de ingresos. Pero claro, cuando ellos se sumen, sacaron las retenciones, que las llevaron de 70 a 100, y subieron el dólar de 9,60 a 15, y entonces duplicaron inmediatamente el precio de los alimentos, en el caso de la carne, de 70 a 150, pero esto pasó con todos los alimentos. Eso produjo una transferencia de ingresos enorme del conjunto de la sociedad hacia los grupos concentrados. Pero además, como ellos mismos, ellos mismos, este gobierno que se llamó de CEO, no sé por qué lo utilizamos en término inglés, estos gerentes, directores, jefes, ¿no es cierto?, de empresas, porque CEO, ¿qué es un CEO? Basta de hablar de terminología inglesa que mucha gente no está atenta y no tiene por qué saberlo, no tiene por qué entender la terminología inglesa. A veces, yo que más o menos hablo tres, cuatro palabras de inglés, tampoco a veces he sentido todas las palabras que se usan en inglés. Bueno, este gobierno de gerentes y de jefes y de directores de empresas, asumieron, manejaban las empresas de electricidad y de servicios, y entonces ellos mismos se enriquecieron porque produjeron unos tarifazos tremendos de miles y miles por ciento, incremento de miles por ciento, que produjo un saqueo a la sociedad. La gente que antes de comer, ¿qué haces? Y pagás el techo, ¿sí?, con los servicios. Y entonces hay gente que empezó a dejar de comer, empezó a dejar de salir, empezó a dejar de consumir, empezó a dejar de comprar ropa, empezó a bajar el consumo. Fue una destrucción planificada de la economía argentina que hicieron estos tipos. Entonces, basta con esto de que la corrupción, que la corrupción, que la corrupción. Destruyeron y endeudaron el país. Ahora, gracias. ¿Cuál era el porcentaje? Dije 12 por ciento, la moneda extranjera. Bueno, cuando termina el gobierno de Macri, la deuda externa era del 45 por ciento, que la deuda total llegó a 90 por ciento. Pero la composición deuda externa sobre deuda total, en el gobierno de Cristina bajó del 100 por ciento, prácticamente, cuando subió Néstor, hasta tan solo el 25 por ciento. Y Macri, en tan solo tres años, la elevó al 50 por ciento. Y una cuestión muy llamativa y muy importante en este momento, que justamente estamos en un periodo en el cual estamos hablando del tema deuda, es que, porque todos recuerdan, bueno, Néstor Kirchner le pagó el total de deuda al Fondo Monetario Internacional, que significó 10 mil millones de dólares todos juntos. Pero en ese momento, había las reservas algo así como 30 mil millones de dólares. Entonces, significó ponerle una tercera parte, ¿sí? Ahora, en este momento, se le deben al Fondo Monetario Internacional 44 mil millones, y las reservas también están más o menos en orden del 30 mil millones. O sea, no se puede pagar, por un lado. Por otro lado, como significó un endeudamiento totalmente fraudulento, porque además está a la vista del mundo, y hay cosas que, en la medida que van pasando los tiempos, hay muchas variables que se van modificando en la forma de organización social y demás. Una tiene que ver con la evolución tecnológica, y otra tiene que ver también con la cercanía en el tiempo. Es decir, cuando nosotros tuvimos que negociar las deudas y la reestructuración que hizo Néstor Kirchner en el 2005, y la deuda venía del 76 hasta el 2001, fue un periodo de 25 años, muchos agentes que operaron allí, y hubo una deuda que venía desde 1956-57, que fue cuando se volvió a endeudar el país, porque cuando derró cara a Perón en el 55, Argentina no tenía deuda externa, nada de deuda externa tenía, era un país totalmente desendeudado, al contrario, era creedor del mundo. Pero en esta vez, esta vez, está a la vista de todo el mundo, que Argentina fue, y esto lo sabe todo el mundo, fue el país que más se desendeudó en todo el planeta, desde el 2005 hasta el 2015, y fue el país que más se endeudó, también a la vista de todo el mundo, desde el 2016 al 2019. Entonces, en ese periodo, en ese momento, aparece, a mi modo de ver, era una cuestión planificada, aparece el regreso del Fondo Monetario Internacional, que Néstor Kirchner además lo había echado patadas en el orgullo, al Fondo Monetario Internacional y al ALCA, es decir, al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, justamente para recuperar la soberanía política y la independencia económica. Los habíamos echado a patadas, porque no queríamos más consejos, el plan económico dictado por el Fondo Monetario Internacional. Y ellos hacen retornar al Fondo Monetario Internacional, a mi modo de ver, era una cuestión planificada desde el principio, pero es mi lectura de la historia, y hace el Fondo Monetario Internacional el mayor préstamo de la historia. Con lo cual, también, digo, ahí Adrián me está diciendo que estamos más o menos en tiempo, también, esta reestructuración, digamos, tanto con la duda privada como con el Fondo Monetario Internacional, nos va a permitir un tiempo para analizar cómo fue este periodo de endeudamiento, y quiénes son los responsables, y por lo tanto, por qué la sociedad argentina no tiene por qué pagarlo, y lo tienen que pagar los que se la llevaran. Gracias. 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 Gracias.